Con el tiempo siempre sale la verdad Y se apagan también los sentimientos Cada cosa vuelve a estar en su lugar Pero vieras cuánto sufro este momento De qué sirven las promesas si te vas Y me dejas con el alma hecha a pedazos Tú me dices que ya nunca volverás Que te esperan por ahí otros nuevos brazos Yo te quería, te quería, te quería Porque creía, yo creía que eras mía Fuiste importante aquí en mi corazón Porque te quería, porque te quería Yo te quería, te quería, te quería Porque creía, yo creía que eras mía Hoy simplemente ya no existe amor Tan solo agonía, pero te quería Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo para la lumita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como fuera muy tarde, nos fuimos más pa' dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía Se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como el recuerdo de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenías De Cita, Cuaro, Agüetamo, de Apac, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita Morena A Urúa, Paniria, Buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascuaro, Villa, Escalante, también Ario de Rosales A ver si puedo encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy La ciudad de Hidalgo Ese aplauso para ustedes los buenos bailadores Que les están pasando bien contentos Salen